Continuamos en TeleNosotros y un tema que venimos tratando hace tiempo es la posible construcción de un hotel en el Golf de Cariló. Hoy está con nosotros el ingeniero Gabriel Amores, el secretario de la Fundación Cariló. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, Verónica, muchas gracias. La verdad que para nosotros es muy bueno poder comunicar lo que vamos opinando sobre el tema. Lo convocamos porque esta semana se llevó a cabo en la municipalidad una audiencia pública y queremos saber qué fue lo que se presentó en esa audiencia pública. Bueno, mirá, en la audiencia pública, que dicho sea de paso, se comentó que no se estaba filmando, que sería interesante para ustedes, se presentó el proyecto que el Cariló Golf tiene para hacer implantar en su predio un hotel cinco estrellas que con un diseño particular, tiene un edificio principal y después pareciera como si fueran, la gente dice, departamentos, pero son subunidades que se complementan. Sí, tipo cabañas. Sí, exactamente. Así es que, bueno, presentaron el proyecto, estuvieron los especialistas que hicieron el estudio de impacto ambiental, estuvo la gente que hizo toda la parte de diseño, cómo lo ambientó, cómo manejó las alturas máximas, cómo lo implantó, dónde son hoy instalaciones dedicadas al mantenimiento, no es que va a talar árboles, sino que en esa parte hubo una muy buena preocupación y ocupación. ¿Ustedes están de acuerdo con este proyecto? Mirá, sí, nosotros hemos manifestado, yo estuve como orador inscrito allí, hemos manifestado ya por escrito que con reserva aprobamos el proyecto. ¿Por qué te digo con reserva? Que después lo vi que todos los demás que hablaban, en definitiva, hablaban bien del proyecto, pero que la parte legal de cómo se encuadra dentro de un predio que figuraba en los planos, como Golf, y hoy es un hotel con el Golf. Pero nosotros entendimos que eso, lo legal, tendrán que ver la parte que ya hay gente que ha hecho presentaciones judiciales. Pero nosotros vemos que Cariló es un proyecto que nace como un proyecto inmobiliario turístico. Entonces todo lo que le vemos como fundación, que suma y aporta mucho a lo que es turismo y mejora de la calidad de los servicios, lo apoyamos. Bien. Haciendo qué? Mirando la parte ambiental. Sí, por supuesto. Justamente, los informes de impacto ambiental, ¿qué dijeron? Bueno, da muy buena evaluación en la parte de tránsito, lo vimos serio, sí, lo vimos serio. Han hecho la evaluación sobre todo, han hecho contribuciones ya para el acuífero, porque, viste que es cerrado el acuífero en Cariló. Entonces se ha contemplado muy bien. Para nosotros pusimos mucho énfasis en eso, la parte de recarga del acuífero y la parte de optimizar el consumo de agua. La cancha de Golf consume mucho, con el riego, con todos los servicios. Y tal fue el trabajo que han hecho, que han visto ya, en este momento han aplicado correcciones y han hecho una reducción del 30% del consumo de agua. O sea que ya tiene un beneficio el proyecto y la comunidad. Bien. Ahora, a cambio, digamos, de esta autorización, la empresa que va a realizar debe... Le da un dinero a la municipalidad. La municipalidad decidió que con esto va a ser un sendero por toda avenida Divisadero. ¿Y ustedes qué opinan? Ustedes los periodistas, muy bien. Se aclaró en la reunión... Bueno, es un resumen rápido, digamos. Sí, se aclaró en la reunión que no se iba a tratar el tema de la pasarela, pero claro, quedó unido por esto que vos decís. El puente fue que hay un aporte voluntario y va a la pasarela esta. Nosotros no estamos de acuerdo. Eso no lo planteó el periodismo, eso lo planteó la municipalidad. La municipalidad fue la que... Aparentemente, pero de entrada se aclaró, asistimos, que no se iba a tratar el tema de la pasarela y fueron muy estrictos con eso. No se habló nada de la pasarela, como si no existiera. A nosotros, ya cuando vimos el proyecto hace más de un año, tanto de la pasarela, voy a hablar de los dos temas si me permitís, y del hotel. Al hotel le pedimos que tuviera en cuenta, y así lo hice ahora en la audiencia, que tuviera en cuenta el estacionamiento subterráneo, que no queríamos estar viendo autos donde había un campo de golf. Eso lo tenía en cuenta, ya lo tuvo en cuenta. Hay 90 cocheras para el pasajero permanente. Le pedimos que todas las sendas que comunicaran el golf y todas las calles vehiculares se adaptaran al proyecto que yo presenté, que en un programa tuyo lo tratamos ya, que era de todos materiales sueltos, materiales articulados, que no impiden la infiltración de agua y que no impiden la implantación de renovales. Porque el bosque vive de eso. Obvio. Entonces, y el golf lo aceptó. Todos sus caminos son de piedra molida, deck de madera en algunos casos, colocará deck de plástico, ¿sí? ¿Y esta es la propuesta para hacer la pasarela? Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿ya hay golf en lo interno? Ya está. Hay que circular. Perfecto. La propuesta nuestra, cuando se nos presentó el proyecto de veredas, hace más de un año, en la última reunión que yo participé del consejo asesor, creo que no hubo otra, había un proyecto de veredas en Cariló, y eran con conchilla, con piedra molida, como dicen ellos, y ahora dicen que si llueve no se puede, no es así, si uno la contiene. Nuestra propuesta, aceptamos la senda en su momento, por supuesto, con materiales que permitieran la infiltración, que permitieran el desarrollo de las raíces, de renovales, que no fuera una interferencia. El hormigón es una interferencia. Y no se puede decir que porque no se lo pueden mantener. Para nosotros, como fundación, ¿qué hubiera sido lo importante? Que la pasarela conservara ese espíritu, con el cual en aquel momento manifestamos estar de acuerdo. Pero hoy, con el hormigón, no estamos de acuerdo, pero sí con la pasarela por su necesidad. Fuimos más allá. En esa reunión le dijimos, estaba el presidente del Consejo Deliberante, creo en ese momento, le dijimos, mire, todo este contrato de servicio público es revisable. ¿Quién era, Matías Yanez? No, todavía no estaba Matías. Y dijimos, cualquiera puede revisar el contrato del transporte de alguna manera y decirle, proponerle amablemente que aparezcan los buses de bajo peso entre Valeria y el centro el día que llueve. Bueno, pero eso nunca lo pudo resolver ningún gobierno. Bueno, porque no quieren revisar. Pero nosotros no podemos aceptar hormigón porque no se puede, porque eso es muy perjudicial. Imagínate que nadie lo está diciendo. Sí. ¿Qué pasaría con todos los señores que les gusta vivir como en la ciudad y nos llenaran de veredas de hormigón? ¿Quién le va a decir que no? Al vecino que diga, yo quiero una vereda de hormigón. Y entonces cuando llueve, el señor que tiene miedo, sube dos ruedas a la vereda con el auto y va a circular por la vereda. El señor del cuatriciclo, de la moto, por esas veredas de hormigón. Esas personas que pareciera que no, ¿quién lo va a hacer en Cariló? Son los mismos que vienen, ponen alambrado porque quieren su terreno delimitado, no quieren que lo crucen las liebres, iluminan de noche como si fuera una plaza pública. Entonces no quieren que las lechuzas puedan cazar. Y entonces hoy tenemos ratones, antes no teníamos en Cariló. Hay una serie de cosas de impacto que el creador de Cariló lo contempló. Dijo, la iluminación es así, no cables, es solo en la calle, es mínima. No, ahora somos una plaza pública. ¿Y eso está legislado? ¿Eso que contás de la iluminación, por ejemplo? Porque la verdad que... O sea, no le prestan atención porque no se difunde, entonces lo bien que nos viene tu programa, no se difunde. Entonces nadie les dice, mire, sí, hágame la iluminación pública. Es más, hay casas que no respetan lo de la luz testigo para la calle y sí adentro tienen una plaza pública. ¿Y quién tiene que fiscalizar esto? El municipio. ¿El municipio no lo hace? No, y el paisaje protegido, como nosotros ahora nos reunimos cuando el municipio nos convoca, antes el consejo asesor lo hacía, siempre estaba más detrás de estas cosas. Está bien, pero digamos, el municipio tiene que fiscalizar que esto no suceda y en el caso de suceder tiene una pena. Sí, pero ¿sabés qué pasa? No es tan así de fiscalizar cuando vos todavía no notificás, no enseñaste, no difundiste lo que hay que hacer. Pero la ley de paisaje protegido tiene... La ley de paisaje protegido no tiene, no está así. Ha sido más visionario Guerrero cuando desarrolló, porque la ley lo que te dice es que lo que está, que fue implantado, hecho así, porque es para distintos tipos de cosas, hay que conservarlo, hay que tener estudios de impacto ambiental, pero no te va a decir, mire, no pase una máquina excesivamente pesada porque rompe las raíces de los árboles, mire, no haga drenes así. Esa es la parte que se tiene que pulir y que yo creo que hay que darle mucho más profundidad. ¿Qué va a pasar con el sendero? Para nosotros, Sebastián, bueno, mirá, un ejemplo, ¿por qué ese aporte voluntario no fue a la cooperativa de reciclados que hace un trabajo muy bueno? No, porque eso es una decisión que toma la municipalidad, nosotros hablamos con Sebastián Cúfari y nos dijo, hemos decidido que sea, y la verdad que nosotros lo aplaudimos, porque no puede ser que Carilón no tenga acceso peatonal. Olvidate, tiene que ser el acceso peatonal. Es peligroso, tiene todo. Todo lo que han dicho, estoy de acuerdo, no de acuerdo en la iluminación o no, Carilón no tiene que tener una iluminación más allá de la necesaria para que uno vea el piso, pero no una excesiva, porque trae un impacto altísimo. Nosotros no estamos de acuerdo con los salones automotores, con la publicidad en banner luminoso en las columnas, hay cosas que se van llevando por delante. Y entonces con la pasarela pasa igual. Si dijéramos no, no nos van a decir no, pero no al material. Va a salir que la fundación se opone a que las personas no. Ustedes se oponen a este material. Nosotros hemos dicho, hagan la pasarela, y además revisen, porque no todos tienen que entrar caminando, porque si llueve, revisen el contrato, porque las unidades de alto porte, al único que benefician es a que la explota. ¿Y quién los escucha a ustedes? Aparentemente muy pocos, pero ustedes los escuchan. Sí, claro, esa era la idea. Lo último, ¿con qué materiales se podría hacer la pasarela? Mira, como te decía, si la cooperativa fabricara los durmientes de plástico reciclado, se puede hacer con eso. Y el aporte es obrecio para toda la comunidad, y no solo para Carilo. Entonces, también hay tablas de hormigón, hay gente que fabrica premoldeados, y madera, porque si nos hicieron los balnearios en madera, las pasarelas para llegar a la playa son de madera, pero ahora resulta que no se puede mantener la madera, quiere decir que no vamos a mantener más las pasarelas. Ojalá los escuchen, porque para eso van a funcionar las instituciones intermedias, ¿no? Esa es la idea, y gracias al periodismo, que también ustedes a veces los rechan y los corren, estamos presentes. Te agradezco mucho. Háganse escuchar. El ingeniero Gabriel Amor es con nosotros, seguimos con Másterle Nosotros.